bueno chicos hemos dado un paso más en nuestro viaje estamos ya camino a coger el avión así que bueno aquí vamos y como podéis ver vamos en familia aquí está mi hermana mi hermano mi sobrina y bueno y toda la familia es bueno chavales ha llegado el momento hemos embarcado las maletas ahora vamos con destino a coger el avión y que nos llevará al destino de nuestro bello país el salvador y bueno contarme a alejandro lo dejan pasar o no no lo han dejado pasar 835 porque todo embarcarlo carlas ahora estamos aquí esperando abordar el avión estamos en la sala de espera un momento hemos ido a los mostradores y nos han dicho de qué el avión va con 20 minutos de retraso así que bueno vamos a armarnos de paciencia y esperar un poco porque no queda de otra así que bueno hasta llegar a nuestro destino final que es el salvador vamos con mucha alegría con mucho entusiasmo a visitar nuestro bello país nuestra bella gente y a disfrutar al máximo bueno chicos ya llegó el momento hemos pasado el embarque ahora nos dirigimos a coger el avión vamos a ver vamos un poquito demorados pero bueno lo importante es que lleguemos como podéis ver aquí viene mi familia atrás y bueno vamos a ver los aviones de Iberia si está un poco fresco pero bueno y se me olvidó la chaqueta vamos a pasar un poquito de frío pero bueno no pasa nada hora y media para llegar a Madrid esperemos que este viaje sea placentero y después coger el avión que nos lleva hasta Guatemala vamos a buscar el asiento 19B que es el que nos corresponde vamos a ver vamos a ver vamos a ver nosotros nos quedamos antes bueno chicos estamos en Madrid ahora nos dirigimos a la terminal S a coger el vuelo que nos lleva hasta el salvador ahora vamos a coger un tren ahora vamos a coger un trencito que nos lleve hasta la terminal S así que bueno vamos un poco tarde tenemos que meterle caña porque vamos tarde hasta esta frente así que bueno vamos de la casa estamos en camino a coger nuestro vuelo y vamos a la puerta 4S vamos a la puerta 4S vamos un poco tardecito pero bueno, esperemos que lleguemos y no nos vaya a dejar el avión así que aquí está la 19, la 20 bueno, seguimos caminando aquí viene la tropa, toda la familia que vamos juntos a a nuestro bello país el salvador vamos a ver, vamos un poco tarde pero llegamos ahora vamos muy bien por fin encontramos la puerta de embarque estamos justamente en el embarque y hemos llegado un poco justos pero bueno lo importante es que hemos llegado bueno, ya nos queda poco para llegar a nuestro destino final justamente estamos ahora en el aeropuerto de la agroa de Guatemala vamos a esperar una horita para emprender el camino nuevamente hasta nuestro destino final que es el salvador así que bueno vamos a esperar esta horita y ya tenemos ganas de llegar que son muchas horas de venir en este vuelo y queremos llegar a nuestro país estamos a punto de despegar del aeropuerto agroa justamente ahora estamos despegando del aeropuerto agroa de Guatemala como podéis ver está un poco oscuro porque hay mucha nebrina estamos casi cruzando la frontera de Guatemala con El Salvador bueno iba a decir que miren ahí en el fondo allá se ven las casas chicos por lo que veo ya estamos descendiendo mirar el fondo en el horizonte esas nubes tan hermosas como que fueran montañas de algodón es una pasada es muy bonito disfrutar los chicos que para vosotros bueno chicos hoy nos encontramos justamente en el aeropuerto del Salvador y nos encontramos con este bello mosaico que está aquí que dice Sur City que está ubicado en una de las playas más preciosas del Salvador así que como podéis ver ya estamos en nuestro país ahora mismo vamos a pasar migración a ver y vamos a buscar la foto de Bukele donde está estamos llegando ya hemos pasado migración ahora vamos por las maletas vamos a ver donde están nuestras maletas creo que esa es nuestra no y vamos a ver a buscar donde está la foto del presidente Nayib Bukele para hacernos una foto o una toma del presidente adiós bueno vamos a ver como podéis ver aquí vendrán las maletas saldrán en esta cinta de momento se ve que no han salido vamos a esperar a ver qué a qué horas vienen ojalá que no vengan de atrasadas gracias a Dios nos han venido todas las maletas como podéis ver todas las maletas que traemos vaya que traemos género y bueno vamos a seguir este grabando un poco por aquí está mi hermana por ahí que está esperando una una maletita que se le ha quedado chiquitita que se le embarcaron pero bueno ya estamos en aduana que vamos a pasar ahora mismo hemos recogido las maletas y vamos a salir a ver qué nos espera la familia en la parte de afuera a ver que nos encontramos que a ver la familia que si se alegra de vernos o no vamos a comprobarlo ahora ya te encuentras con esta área aquí donde puedes hacerte una fotito donde está esta tabla de surf y te dan la bienvenida a El Salvador muy bien estamos justamente en la salida vamos a ver quién nos espera aquí vamos a ver si hay alguien esperándonos o no vamos a ver desde el momento no hemos visto a la persona que nos había venido a esperar no hay nadie bueno seguro que ahora vendrán aquí hay una de las mi mamá como si no Gracias por ver el video.